Repórter, retornamos en un momento porque hay información urgente y de último momento que llega desde el Vaticano. Vatican News en la cuenta oficial de Twitter publica esto que estamos viendo. Con pesar, doy a conocer que el Papa Emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9.34 en el monasterio Mater Ecclesia del Vaticano. Apenas sea posible, se proporcionará mayor información. Informa al directo, dice director de la oficina de prensa. El tuit acaba de ser publicado. Tiene horario 6.59. Hay cuatro horas de diferencia. Hay cuatro horas de diferencia. Y reitero, es una fuente desde el Vaticano. Vatican News es una fuente de noticias. Ha ocurrido mil veces que se ha dado a conocer una noticia de este tipo, pero nunca de una fuente oficial. Esta es la cuenta oficial de noticias del Vaticano que ya acaba de sacar su primer reporte periodístico. El Papa Emérito de 95 años falleció este sábado, 31 de diciembre, a las 9.34 horas en el monasterio Mater Ecclesia del Vaticano. Benedicto XVI ha vuelto a la casa del padre. La oficina de prensa del Vaticano ha anunciado hace unos minutos el fallecimiento que se ha producido a la hora mencionada en la residencia del monasterio. Desde hacía ya varios días, la salud del Papa Emérito había ido empeorando debido al avance de la edad, tal como había informado la oficina de prensa, actualizando la evolución de la situación. El propio Papa Francisco había querido compartir públicamente la noticia sobre el empeoramiento del estado de salud de su predecesor al final de la última audiencia general el año pasado, el 28 de diciembre, cuando invitó a rezar al Papa Emérito y advirtió que estaba muy enfermo para que el Señor consuele y lo sostenga en ese testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. Y en todos los continentes se multiplicaron inmediatamente las iniciativas de oración con mensaje de solidaridad y cercanía también desde el mundo no eclesial. Los medios a nivel internacional se están haciendo eco estela. Así es, el diario El País de España ya también replica la misma información de la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. Recordemos que él renunció en el 2013, que dio la posibilidad de la elección del Papa Francisco. Fue así el primer Papa en renunciar en 598 años de historia, porque el último a emitir fue Gregorio XII en 1415. Así que, bueno, se dio esta noticia. Se estaba esperando, diríamos, este epílogo en cualquier momento por el estado de salud del Papa Benedicto XVI. Podemos ir viendo varios portales internacionales que reportan esto en este momento. Además de este tuit que ya compartimos al aire, son varios los medios. El País de España hace esta referencia. También El Mundo menciona el adiós a Benedicto XVI, humilde trabajador de la Viña del Señor, dice Vatican News en otro de los escritos que ha sido publicado en este momento. Bien lo mencionaba Luis. Además de otros medios que están reportando a nivel internacional esta noticia. Antena 3 habla también de esta situación y todos a nivel mundial hacen referencia a esto. La BBC News también hace referencia a la muerte de Benedicto XVI. Y algunos lo recuerdan como el teólogo que revolucionó la tradición vaticana con su renuncia. Sí. Sí. Era algo así el bulldog del dogma de fe, algo así lo llamaban. No recuerdo en este mismo momento la metáfora con la que se le recordaba un poco a Joseph Ratzinger, el Papa Alemán. Sí. Alemán, sí. 95 años. 95 años. 95 años. Hace unos días el Papa Francisco había compartido un pedido de oración por la salud de Benedicto XVI diciendo que había empeorado, que su estado era bastante delicado y muere en el último día del año. Y también hay que recordar que el propio Papa Francisco, por razones de salud, ya ha firmado un documento de una renuncia en el hipotético caso de que su estado de salud no le permita seguir ostentando el cargo. Es decir, el Papa Francisco también está atravesando por problemas de salud de hace algunos años. Señala el país desde España, Joseph Ratzinger fue el primer pontífice de la era moderna en renunciar a su cargo, asediado por una de las peores crisis de la iglesia. En la mañana de este sábado, el Vaticano anunció la muerte de Joseph Ratzinger, 97 años, llevaba años apagándose, como advirtió en una carta pública en 2016. Pero Benedicto XVI, el pontífice que quizá cometió la mayor revolución en la iglesia de la era moderna, ya se había ido una vez. El primer Papa emérito en la historia vivía desde 2013 en el convento, a escasos centenares de metros del Papa Francisco. Ambos vestían prácticamente igual, ostentaban el mismo título, pero él lo hacía retirado de la vida pública en silencio y solo visible cuando salía a dar un paseo por los jardines del Vaticano, tal y como prometió cuando el 11 de febrero de 2013 dio un paso trascendente que se recuerda en la historia de la Santa Sede, una revuelta cultural y teológica, pese a su algo parecida fama de conservador que conformará su gran legado a la historia de la iglesia y marcará definitivamente la manera en la que los papas van a concebir de ahora en adelante sus pontificados. Dice también parte de esta crónica de reporte de fallecimiento del Papa Benedicto XVI. La información que llega entonces desde Roma, bien mencionaba Estela, lo califican como el Rottweiler de Dios. El Rottweiler de Dios. Así lo calificaban. La diferencia que hay en el protocolo con relación al fallecimiento de un Papa en ejercicio de sus funciones es impresionante. Estamos viendo en imágenes en el fondo lo que es en este momento la Plaza San Pedro, el movimiento en el Vaticano y es absolutamente normal, no se ha activado el protocolo que suele darse en estas ocasiones especiales. Por ejemplo, las campanadas, el movimiento de los guardias, el llamado a las iglesias en el mundo también a acompañar con las campanadas. Debe ser todo un desafío el tema protocolar atendiendo a que en realidad la sucesión se dio hace ya casi 10 años, ¿verdad? Sí, 2013. Por ahí. 2013. Entonces, ¿cómo va a darse a partir de este momento este protocolo que habitualmente suele llevar por lo menos una semana? Sí. Así Prensa dice, Benedicto XVI murió esta mañana, hora de Roma, nos unimos a los católicos de todo el mundo en oración por el eterno descanso de nuestro querido Pastor y damos gracias por su vida y su enorme contribución a la Iglesia. En otra de las noticias que también destaca, de hecho, es la noticia de la que el mundo habla en este mismo instante.